¡Cien yardas, fútbol americano! Pues ya estamos aquí, segunda jornada desde Miami, desde el cuartel general de la Super Bowl. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a estos programas especiales que estamos realizando durante toda la semana para contaros cómo va avanzando este camino hacia la Super Bowl, hacia el gran partido que vamos a vivir. Ya sabéis, el domingo, si queréis en directo, a partir de las 11, 11 y media de la noche, estaremos en la cadena SER, a través de SERMAS, a través de aplicaciones móviles y luego a la que arranque el partido en cadena para toda España. Y muchas cosas pasan, de verdad, muchas cosas están pasando en estas horas, en estos días. Señor Luis Jones, ¿qué tal está usted? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Fantástico. Aquí estamos, segunda jornada en Miami y nada, a punto para poder traeros y acercaros a todos estos yardas fantásticos que tenemos, todo lo que se está cociendo en torno a esta Super Bowl. ¿Qué tal está Sikers Agasti? Muy buenas, ya se va notando, ¿eh? Aquí cada vez hay más gente en este… Esto ha crecido, esto ha crecido en las últimas horas mucho, a nivel sobre todo de compañeros de prensa, de protagonistas, ¿verdad? Deportistas. El Radio Rose se va llenando y vamos a contarle a la gente que tenemos en la mesa de al lado, justo al lado de nosotros, a Kyle Long, en línea de los Chicago Bears que se acaba de retirar, que es Ponce absolutamente gigantesco. Bueno, nos arranca la cabeza a los tres con una mano. Y nos come. Sí, señor, sí, de ninguna manera, de ninguna manera quiero decir. Pero bueno, antes que nada, vamos a decir dónde estamos, que ya lo sabemos dónde estamos, pero vamos a ponerle nuestra sintonía a esta historia. Venga, vamos. Anoche estuvimos disfrutando de un buen partido entre Miami Heat y los Celtics, ganó Boston desafortunadamente y para enfado nuestro que estábamos ahí haciendo de porristas, como dicen por aquí, de animadores de los Heat. Pero sí que es cierto que algo que ayer veníamos nosotros anunciando, porque nos lo decían otros compañeros de la prensa americana, hoy se nota más. Ha bajado un poco, no sé cómo llamarle, el efecto Kobe Bryant. La tensión. La tensión sobre Kobe Bryant. Y sí que es cierto que la Super Bowl ha ganado hoy muchos enteros en cuanto a noticias, portadas, en cuanto a los 5.6 millones que se pagan por 30 segundos de anuncio de publicidad este año en la Super Bowl. Qué récord de todos los tiempos. Y que, por cierto, no os creáis que hay hueco para poder hacer anuncios. Está completo. O sea que la cosa está como está y no hay opciones de si tenéis algo que anunciar y os sobra 5.6, no anunciáis. Que sepáis que ya no acabéis ahí. Y precisamente en ese partido, en el American Airlines, es donde se empezaba a ver… Es cierto que todavía había detalles que recordaban a Kobe Bryant en las pantallas y a su hija Gianna. Los jugadores y los entrenadores, algunos con las zapatillas. Pero la Super Bowl que se fue colando, ¿no? La línea defensiva de los 49ers invitada al palco, aparecieron en las videopantallas. Earl Thomas sentadito en primera fila, que está por aquí por Miami. Y las mascotas, que hicieron ahí un pequeño show, tanto la de los Chiefs como la de los 49ers, con la de los Heat. Y noqueadas las dos mascotas por la mascota de los Heat. Arrasó y las dejó caos. Sí, vamos a usar sus cinturones, sí, sí. Sí, señor. Bueno, lo que sí que tenemos que dar unas gracias es por la cantidad y por la locura de mensajes que nos han llegado, que nos están llegando a través del WhatsApp, ahora lo recuerdo otra vez, porque podéis seguir mandando sus mensajes, porque podéis seguir contándonos todo lo que veis y está pasando en vuestro pequeño mundo en torno a la Super Bowl y compartirlo con nosotros. Opiniones, preguntas. Nosotros estamos felices de escucharos. Insisto, ahora volveremos con el número, pero bueno, es absolutamente fascinante porque estamos bloqueados. Hablabas de mil mensajes, ¿no, Ponseti? Hablaba, no, hablo. Que sigan mandando porque estamos colapsados. Mil mensajes desde que se ha dado el número. Pero ya vamos a pedir desde el principio, perdón, porque lógicamente todos no los vamos a poder contestar. No, y sobre todo os vamos a pedir una cosa, que hay gente que se anima mucho y que nos deja unos mensajados que podéis llenar directamente tres podcasts, si podéis reducir un poco la cantidad. Os recuerdo el número de WhatsApp, 636-02-3099, 636-02-3099. Insisto, todos los mensajes del mundo nos podéis dar, nos podéis mandar lo que queráis. Y nosotros, felices. Para que veáis, iremos poniendo alguna que otra tanda, os iréis escuchando a lo largo de los días. O sea, que si alguien no se escucha hoy, que no tiemble, que se escuchará mañana o pasado. Espero. Exacto. O el otro. Y si no se escucha, que nos perdone. Y si no, que sepa que en el viaje de vuelta les escucharemos. ¿En serio? En el viaje de vuelta podemos escuchar. ¿Qué viaje de vuelta? ¿Lo escucharás tú en el avión? Claro, es lo que te digo. ¿Has enloquecido ya? Claro, hombre, siempre hay que al menos escuchar a alguien que te dedica un segundo. Bueno, venga, vamos con una primera tanda de mensajes. Venga, vamos a escuchar. Escucha 100 yardas y anota un touchdown. Buenas, cracks. Soy el serpico J-Data y, ante todo, felicitaros por el magnífico trabajo que venís haciendo en pro de la difusión del fútbol americano en nuestro país. Y ya entrando en materia, ¿qué decir? Nos espera una Super Bowl totalmente apasionante entre dos magníficos equipos. y con un resultado totalmente incierto. Yo creo que Niners, en este caso, tiene un conjunto más compacto y más completo que Chiefs y por ahí le doy un pelín de favoritismo. Creo que la batalla que se establecerá entre el front forward de Niners y la offensive line de Chiefs será la piedra de toque que nos aclarará muchas cosas en esta Super Bowl. Yo creo que el ganador de esta guerra de trincheras tendrá un porcentaje muy alto de la Super Bowl ganada. Y nada, llegados a este punto, solo me queda que mandaros un abrazo y que disfrutéis a tope por Miami porque lo tenéis bien merecido. Hasta luego. Bueno, yo creo que una de las claves importantes de la final es cómo puedan parar los 49ers a Patrick Mahomes. Una de las claves más importantes, sin duda. Y después que la defensa de los Chiefs también logre parar el ataque, sobre todo la carrera, de los 49ers. Hola, soy Urko, desde Asturias. Yo quería saber cómo ha afectado la muerte de Kobe Urián a esta semana previa a la Super Bowl. O sea, Ponce, tú que has estado más veces en ella, en la Super Bowl me refiero. ¿Qué notas? ¿Qué sientes? Yardes, jinetes del apocalipsis y todos los que hacen este maravilloso programa. Mandarles un abrazo muy fuerte desde la ciudad de Puebla y felicitarlos por su trabajo que es extraordinario, que inclusive ha pasado continente y ha llegado hasta México. Es un excelente programa, espero que sigan así, que se la pasen increíble. En Miami, que sea un extraordinario Super Bowl y que gane el mejor. Que espero que gane Kansas City, porque soy fanático desde 1992 y ya nos merecemos algo. Un abrazo desde la ciudad de Puebla. Y si pueden, échense una cervecita mexicana, ya que la tienen ya cerca. Hola, Cien Yardas, soy Daniel Egea, de Tarragona. Me gustaría preguntaros, ahora que estáis allí en Miami viviendo la Super Bowl, todo lo que supone a nivel estadounidense, mundial, la repercusión que tiene, los millones que se mueven. Si tuvieses que decirme, o hacer un ranking de cuáles son los acontecimientos deportivos más importantes, ¿pondríais a la Super Bowl la primera? Por delante de unos Juegos Olímpicos, por delante de una final de un Mundial de Fútbol, o por delante de una final de Champions, no sé. ¿Se os ocurre algún acontecimiento deportivo que esté por lo menos a la altura de una Super Bowl? Venga, un abrazo. Iker, la semana que viene te llamo, ya sabes. Venga, hasta luego. Buenas noches, Yarders. Ponce, Javi, Iker, señor Jones. Les habla Nico, desde Murcia. A ver, lo primero agradeceros que después de un tiempo de desconexión de la NFL, por circunstancias, veía la Super Bowl y poco más, volver y teneros a vosotros es un lujo. Así que, ¿favoritos? Pues, a ver, yo cuando empecé a ver esto era de los Packers, por Fabre, porque me encantaba. Y luego ya os digo, con el tiempo este y tal he vuelto y me he enamorado de Russell Wilson y del espíritu de Seattle. Así que soy de los Seahawks. Entonces, no tengo favoritos. ¿Qué quiero? Pues, ver una Super Bowl de muchos puntos. Divertida, emocionante hasta el final. Y, si me tuviera que poner en plan técnico, pues, a ver. Mira que me he visto todos los vídeos de Rubén y Veas, pero es que ahora mismo tengo un lío de cojones. O sea, un cacao mental espectacular. Entonces, así básicamente y resumiendo. San Francisco, un equipazo. Su mayor peligro es Shanahan. Y cómo ve los partidos, cómo los estudia y cómo los plantea. Del otro lado está Andy Reid, pero la Super Mega Estrella. Y el que puede desequilibrarlo es Mahomes y su ataque. Ese ataque que tiene es muy peligroso. Así que espero que Shanahan lo plantee muy bien y San Francisco haga muchos puntos. Y que Kansas, Mahomes y la ofensiva también hagan muchos puntos. Y que gane el mejor. Si queréis que os diga por cuál me decanto, pues, creo que va a ganar Kansas. Porque creo que Mahomes va a hacer el partido de su vida. O a lo mejor no, o a lo mejor me equivoco. Pero vamos, que sea una Super Bowl divertida, de muchos puntos, emocionante y que gane el mejor. Un besito. Te escucha Cien Yardas y anota un touchdown. Bueno, pues así estamos. Con un montón de mensajes, con un montón de llamadas llegando. Con historias que, insisto, os escucharéis más a lo largo de este programa. Y con un montón de preguntas y respuestas. Un abrazo muy fuerte a la gente de Puebla. Pero también a la cantidad de gente que nos está escuchando desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. Es un pequeño ejemplo el que tenemos con él. Gracias por la confianza y por el apoyo. Bueno, estamos encantados y fascinados que les guste el programa. Porque nunca piensas, ¿no? Haces un programa y nunca sabes hasta dónde trasciende esta historia. Y esta historia trasciende al final. Mucho más allá de lo que a lo mejor ninguno de nosotros podíamos imaginar. Y cada vez más. No es solo México. Nos han escrito desde Argentina, desde Colombia, desde Venezuela, desde Estados Unidos. Desde Miami mismo. Está creciendo mucho. Y bueno, no solo a los que están tan lejos, aunque ahora están un poco más cerca. Sino a los que tenemos más cerquita de casa. Algunos clásicos seguidores. Ser pico, ser pico. Nos gusta mucho escuchar su voz. Y parece que un tema que todos coinciden, ¿no? La batalla de la línea defensiva de San Francisco contra la OL y sobre todo contra Mahomes. Este es el gran tema. Anoche estaban en la línea defensiva de San Francisco viendo el partido de los Heat. Y por cierto, anoche hicimos, algunos, ya os iré desveleando tal, el primer gasto. Y el primer gasto son unas camisetas conmemorativas de Nike alucinantes. Han caído, sí, sí. Porque destacando a alguno de los jugadores claves, por ejemplo, a Bosa de San Francisco, la camiseta negra. La negra. Con el logo de la Super Bowl. Brutal. Y por el otro lado están las dos camisetas de juego de Kansas City, también con el logo de la Super Bowl. Atentos a los cuatro jinetes que quizás por ahí pueda colarse alguna. En este caso, el domingo, recordamos que San Francisco juega de blanco y pantalones oro. Sí, señor. Y los Chiefs juegan de rojo y pantalones blancos. Correcto. Muy bonitos, por cierto, todos los uniformes. Que verlos ahí con el loguito de la Super Bowl y demás es que ha sido inevitable. Una de las cosas fascinantes, por ejemplo, en una de las grandes tiendas Nike de Miami Beach han hecho un encuentro para jugar al Madden en la Play. Y estaban sentados, ni más ni menos que… A ver si recordamos todos los nombres. Sí, Nick Bosa, Mahomes, Sherman. Voy a buscar foto porque creo que le hice una foto a la historia. Una pantalla gigante en la Nike Store de Lincoln Road. Una pantalla gigante, dos sofás y el mando de la Play. Y ahí estaban los jugadores sentaditos. Sí, señor. Y luego tenías opción de pedir autógrafos. Que esto es otra historia. A ver si recuerdo aquí. Estaba Travis Kelsey, Chris Jones y Patrick Mahomes por parte de Kansas City, que la foto la tengo, Sherman, Bosa y el 85. Y Kittel. Y Kittel. Estoy ya con la edad que llevo todo el día hablando de ellos y se me van los números. Normal. Y bueno, espectacular. Pero decías, ese es el gran enfrentamiento. Sí, las trincheras. Bueno, las trincheras contra el talento, ¿no? Porque si la línea defensiva de San Francisco consigue llegar a Mahomes, eso puede complicar mucho las cosas. Un momento. Y que puntualiza eso de trincheras y talento, por favor. Hombre, pero Luis, en las trincheras hay mucho talento. Mira, este año más que nunca vamos a saber… Para estar en las trincheras hay que tener talento, ¿eh? También, pero… Pero son trabajos, ¿eh? Este año lo que hay que saber es si realmente las defensas ganan campeonatos. No, no, pero… No, porque San Francisco, si San Francisco es capaz, ¿eh?, con su defensa de parar a Mahomes y el ataque de Kansas… Lo hemos visto. Y ya el trabajo viene por otro lado. ¿Tú cómo lo ves? Yo recuerdo la final de Denver, si os acordáis, aquella defensa espectacular que había. El ataque, ya sabemos todos, yo no quiero volver a poner el dedo en la llaga porque todo el mundo va a empezar a decir, vaya, ¿qué tienes con los hermanitos Manning? No tengo nada, pero aquella defensa ganó la regular season, aquella defensa ganó… Pero Luis, si ejemplos de defensas que han ganado campeonatos y ejemplos de ataques que han ganado campeonatos, el problema es si en este caso va a poder más una cosa o la otra. Pero en esta lucha de la que estamos hablando, creo que tiene mucho que ver la facilidad o la velocidad con la que Mahomes sea capaz de deshacerse del balón. Cuando le llegue mucha presión, si él es capaz de lanzar muy rápido, de leer muy rápido esas rutas cortas, esas slantes, esas solo cross, esos pases de posesión que mantengan vivo el ataque y así, pues a los Deford, a los Bosa, a los Amstead, a los Wagner les cueste llegar, buena parte de la final va a estar ahí. Y la OL de Kansas va a tener un día muy largo. Veremos quién es capaz de imponer el ritmo. Yo creo que, evidentemente, es bastante importante quién pueda conseguir anotar primero. Aquí el game plan contrario probablemente deberá adaptarse a otra situación una vez haya encajado. Y bueno, ahí pues veremos la capacidad de los técnicos de saber leer mejor. En esto sabemos todos, sin menos especial Andy Reid, que Shanahan es un excelente ajustador. Yo siempre le he puesto esta etiqueta. Es que vamos a ver un partido muy distinto en tanto en cuanto sea Kansas o sea San Francisco el que vaya por delante. Exacto. Pero bueno, eso nos va a llevar muchas horas. Otra de las preguntas que nos hacían. ¿Dónde situamos a la Super Bowl como evento deportivo y cómo comparamos con otros? Mira, yo he tenido la suerte de estar en todos los fregados, habidos y por haber. Desde juegos, desde historias con fútbol, de carreras de coches, de eventos especiales como podrían ser las 500 millas en Estados Unidos. Yo creo que la Super Bowl, y lo comentábamos el otro día, está por encima de todo. A mí los Juegos Olímpicos sería algo que ahí pondría la duda. Pero no tiene un montaje, o sea, yo no tiene un montaje como esto. Como montaje no. En los Juegos Olímpicos no hay una habitación como esta con casi 200 emisoras de radio y mira que hay radios de todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero no hay un despliegue de esta magnitud. Ajá, ajá. Y no sé, yo no sé, Iker, tú qué sensaciones tienes. Perdona, Iker. No, me parece que es cierto que los Juegos Olímpicos son gigantescos. Y aún así, su impacto, su relevancia, no está, y esto está cuantificado, no está a la altura de una Super Bowl. Un Mundial de Fútbol, unos Juegos Olímpicos, una final de la Champions, están un peldaño por debajo. Y en esto la Super Bowl, es lo que decimos, lo que estamos viendo aquí en cuanto a despliegue de medios a la fanzone que hay aquí debajo, es inmensa. La famosa historia de la NFL Experience, que vosotros ayer estuvisteis. Ayer estuvimos. Tuvisteis la suerte los dos, que sois unos pillásteres, que no estaba abierta y os dejaron entrar. Dejaron pasear un poquito. Luis tiene un book de fotos. Sí, lo he lanzado ya en Instagram. Bueno, ¿qué es la NFL Experience? ¿Cómo lo explicarías? Yo siempre cuento que es quizá un parque de atracciones de fútbol americano puro y duro. Tienes desde juegos, puedes demostrar tu habilidad lanzando el balón, chutando a palos. Hay un campo pequeñito para jugar a flag. Sí, sí, hay imágenes del Hall of Fame. Eso es, puedes subir como si te eligieran el draft. Tienes muchísimas experiencias y además una NFL Store gigante si es que lo que quieres es gastarte el dinero. El Bill Zolvardi estará aquí también, creo que va a estar el Bill Zolvardi. Sí, el Bill Zolvardi va a estar, tiene su espacio todavía. El trofeo, sí, sí. Se va a exponer para que la gente se haga fotos. Exacto. Así que tienes un buen rato para disfrutar de la NFL de cerquita y además con visitas de jugadores y demás también. Exacto. Sin ninguna duda. Seguimos contestando las preguntas, seguimos explicándoos cosas, pero antes dejadme que uno de los mensajes que nos ha llegado y os lo vais a escuchar ahora mismo es del Rookie de Rubén Ibeas, que está como así medio tontorrón porque no puede estar aquí con nosotros disfrutando de todo esto. Nos vamos a escuchar a Rubén Ibeas. Estamos en Cien Yardas. Escucha Cien Yardas y anota un touchdown. Hola a todos, Yarders. Feliz semana de la Super Bowl. Ya tenéis la previa, os estarán contando el jefe Ponseti, Luis Jones, Iker, Javi, todos os estarán, Andrés, os estarán contando esta previa de la Super Bowl. Yo solo quiero dar mi pequeño granito de arena, ¿no? Creo que es un partido en el que vamos a disfrutar mucho porque se enfrentan dos mentes privilegiadas porque son dos entrenadores que quizás cada uno a su manera, ¿no? Quizás cada uno de una manera distinta. Andy Reid, digamos, un poquito más alegre contra un Shanahan que es todo un estudioso del juego, un tipo que lo prepara todo al detalle. No digo que Andy Reid no lo sea, pero que parece que va a ser un partido entre un equipo alegre, un equipo que se arriesga, un equipo que es capaz de jugársela en cada down, en cada snap, a un equipo que lo va a tener todo muy esquematizado, que tendrá un plan A, un plan B, un plan C y del que dependerá a buen seguro el resultado final. Porque creo que es un partido en el que ambos entrenadores van a tener que tener diferentes planes porque el primero que tengan, ese plan A, no va a funcionar porque va a estar todo muy preparado, muy estudiado y van a necesitar ajustar, van a necesitar cambiar cosas para llevarse el anillo. Pero va a ser un partido tremendo. Podemos poner en detalle el front de 49ers contra Patrick Mahomes. Si Patrick Mahomes está a gusto, está tranquilo en el poque, si empieza a encontrar receptores, el partido se va a ir a notaciones muy altas y a pesar de que los Niners, hemos visto todo un tiroteo el día de los Saints, pueden hacerlo. Yo creo que no controlar a Mahomes, no controlar el tempo del partido puede ser perjudicial para ellos. Así que ese front, sobre todo de cuatro hombres que tienen, con Bosa, con DeFore, con DeForest Buckner y con Ari Karmstead, va a ser fundamental para el devenir del partido. Eso por lo menos es como yo lo veo. Luego veremos si el ataque de Sanahan, que a buen seguro nos tendrá preparado alguna sorpresa, es capaz de poner puntos en el marcador contra una defensa de la que no se habla mucho, como es la de los Chiefs, pero que yo insisto que tiene cosas para hacer daño al ataque de Sanahan. Pasadlo muy bien, disfrutad del partido, a vosotros los que estáis allí, Luis, Javi, Ponce e Iker, disfrutad muchísimo de la experiencia y nos escuchamos, nos vemos a la vuelta. Feliz Super Bowl, feliz Super Domingo. Hablamos. Un saludo para todos. 100 yardas. Fútbol americano. Pues así estaremos Rubén, gracias. También pensamos lo que en parte lo que nos compartes y bueno, disfrutarlo, lo estamos disfrutando un montón. Por cierto, yo creo que algo que ayer comentábamos Iker, que te llama la atención, es que estamos en la semana de la Super Bowl, pero los jugadores hacen una vida social intensísima, ¿no? A pesar de que se supone que se están jugando la vida en el próximo fin de semana. Y cada vez más, ¿no? Esto hace años era como que tenían que estar recluidos, que tenían que estar concentrados. Ahora creo que han encontrado un punto para cada cosa, ¿no? Cuando hay que estar a preparar el partido, a entrenar, a las sesiones de vídeo. Están a ello cuando hay que hacer actos públicos, cuando hay que ir al baloncesto, cuando hay que acudir aquí a la fanzón o a la tienda de Nike o a donde sea. Lo hacen y creo que eso es algo que forma parte de ser un buen profesional como deportista. Dime, venga, vamos a discutir un poco de eso. Dime que no te sorprende, porque nosotros vivimos de un fútbol que parece que se tengan que encerrar en un hotel y que no puedan salir a ver a los aficionados. Vamos a ver, Luis, seamos sinceros. Tú que eres un tío muy aficionado al Barcelona, a ti que te gusta también el fútbol. ¿Tú te imaginas una final de lo que sea? Sí, de una Champions. Pongamos de Champions, en donde estén tres días antes de jugar la final, Messi, Piqué y yo qué sé. Deberían. Por el otro lado. Deberían. Mira, yo te lo voy a… Claro, jugando a la play contra tres jugadores del equipo contrario. Te voy a decir bien claro, el concepto show business. Y frente al público que encima les van a pedir autógrafos. El concepto show business americano es otra historia. Esto es así. Dentro de los contratos, las marcas, las que ponen aquí el dinero, la NFL es, creo, de la empresa, si no es la top en el mundo del deporte, que sabe gestionar y ganar el dólar más, el mínimo dólar posible, el máximo dólar posible. Saben ganarlo, saben gestionarlo. Y esto dentro del show business. Todavía esa cultura no está en España, no ha llegado. Pero no está en España y no está en Europa, porque la final de la Champions no ves tres días antes sentados jugando a la play, a tres jugadores de cada uno de los dos equipos. Ojo, no tres jugadores cualquiera. No, 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 las estrellas. Estos son los top. O sea… Es que creo que es un concepto que debe cambiar, ¿no? Yo creo que aquí en Estados Unidos tienen asumido que forma parte de su contrato. Y que eso no te desconcentre forma parte de que seas un buen deportista profesional. Quien siga la NBA lo sabrá. En cualquier partido NBA, en el que estuvimos ayer incluido, un jugador del equipo local coge el micrófono y da la bienvenida a todos los asistentes. Eso no le desconcentra para nada. Forma parte de tu parte pública como deportista profesional. Y eso en Europa, como dices, Ponce, no ha llegado y hace como que haya cierta distancia con los deportistas. Aquí los notas más… Pero, Ponce, of the record lo hemos hablado, Ponce, también, cenando nosotros. Hemos hablado de cómo gestionan ciertas cosas aquí y cómo se gestionan en España. Pero es alucinante. O sea, aquí tienes acceso a vestuarios, a jugadores. Sí, sí, sí. No hay límite a nada, porque al final todos entienden que esto es parte del business. Quieren sumar más gente a esto. ¿Y cómo lo sumas? Pues poniendo las máximas estrellas al alcance de todo el mundo. Sobre todo que quizá, Iker, te hacen más próximo al deportista. Te acercan a un tipo que para… Bueno, joder, perdonadme la sinceridad, ayer yo lo vi aquí con vosotros. O sea, jugador al que os acercasteis, ya no solo para hablar, sino para haceros un aporto con él, no hubo ningún problema. La educación con la que te tratan. Nosotros hemos cubierto fútbol profesional. No siempre nos hemos encontrado con esa amabilidad en los deportistas. Y en cambio estamos hablando aquí de superestrellas mundiales. O sea, quiero decir, estamos hablando de uno de los mejores running backs como Camara, uno de los mejores receptores como Estefón Dix, y nos atendieron con una sonrisa, educados, amables, sin poner ninguna pega. Y vuelvo otra vez a lo que he dicho, forma parte de tu trabajo como deportista profesional, tu aspecto público. Pero eso, pero eso, ¿por qué se da? Porque lo han mabao. En el high school, en la universidad, lo han visto también. Esta gente a esas alturas, a esas edades, en high school, en la universidad, ya están siendo gente con una repercusión brutal, mediática. Y esto de estar al alcance de la gente, lo han mamado desde pequeños. Aquí no. También es cierto, por ejemplo, Iker, joder, tú y yo que como periodistas lo hemos visto, estoy seguro que a mucha gente que nos está escuchando ahora, se quedaría boca abierto de que hay ruedas de prensa. Aparte que hay un día de medios, que fue el lunes, con todos los jugadores de todos los equipos, y que puedes preguntar lo que quieras, hay ruedas de prensa cada día con integrantes y miembros del equipo. O sea, que cada día, si quieres, podemos estar poniendo... Acercarnos a los hoteles... Claro, a nosotros nos lo ponemos porque nos aburraríamos a las moscas. Y os ponemos aquí todos los días charlas y charlas y charlas. Pero hay evento cada día. Sí, sí, los hay en los hoteles de los equipos, los hay en el centro de prensa, y los jugadores tienen un calendario, una agenda de las cosas que tienen que hacer. No van todos los jugadores a todos los actos. No, no, no. Es el tema de que haya 53 jugadores por plantilla. Pero creo que Luis ha dado un punto clave. Aquí, desde el instituto y en la universidad, son auténticos dioses, ¿no? Pero además tienen esa parte de educación. Aquí, un jugador profesional, antes de serlo en la universidad, además de las clases, de la carrera que estudia, tienen asignaturas de cómo comportarte de cara a los medios, a las personas. Y eso es fundamental, o sea, sin… Pero eso también tiene un… Os voy a abrir un debate a los dos. Iker ya me está poniendo la cara, que estoy poniendo cara de pillo. También tiene un… ¿cómo se diría yo? Una brecha, un problema, ¿no? Si alguien quiere entender de lo que vamos a hablar a partir de ese instante, en un minuto simplemente, simplemente puede ver el documental que está ahora en Netflix de Robert Hernández, una estrella de los Patriots, pero que su vida se torció totalmente cuando estaba en college, probablemente por eso, por ser una estrella, entre comillas, excesivamente mimada, ¿no? Hay jugadores… Perdona, Luis, ¿eh? Hay jugadores… Dale, dale, dale. Que desde bien jovencitos asumen muy bien la presión que supone… No todo el mundo está preparado para actuar de cara al público. Hay jugadores a los que les cuesta mucho, a los que les supone un estrés muy grande y hay otros que lo llevan muy bien. Pues Patrick Mahomes tiene 24 años, ¿eh? No olvidemos, no es un cuarentón como puede ser Brady Brees que tiene en el culo pelado. Pero hay otros a los que les supone un problema gravísimo. Aparte de porque también vienen de una realidad muy dura. Hay jugadores de niños, jugadores de la NFL que de niños vivían en la calle. Pero a lo que voy es a que si tienes que pasar por el instituto, por la universidad, si ahí ya asumes ese rol de estrella y además te educan, que no suene a ofensa, pero hay deportistas profesionales en España que no han tenido acceso o han sido profesionales sin tener acceso a esa educación. Claro. Y eso se nota. Total, absolutamente. Totalmente. ¿Os imagináis lo que puede suponer para cualquier chaval de nuestro país? El estar en una cola para ver jugar a sus estrellas a la play, lo jurón. Imagínate a Messi contra Ronaldo, ¿no? Una final de la Champions. Porque Mahomes contra Bosa o Mahomes contra Kite. Bueno, se van a ver en el campo y se van a zurrar estos. Vamos, que Bosa vea a Mahomes en el campo, te lo agradezco. Nos vemos el domingo, ¿eh? Pero aquí estaban sentados juntos. Y de buen rollo. Y se entiende perfectamente, claro que sí. Porque es parte de su show business y esto es así. Yo creo que es algo que tenemos que aprender. Hay que aprender mucho. En España y en Europa. Muchísimo. Bueno, pues son muchas historias. Hoy tendremos también, ahora vamos a llamar a uno de nuestros invitados especiales. A Horacio Joffre, periodista absolutamente reconocido en Estados Unidos. Con una carga profesional en Fox, en un montón de canales. Y que le vamos a preguntar qué piensa del lío que tenemos por delante. Así que, seguimos. Estamos en Cien Yardas. Estás escuchando Cien Yardas. Fútbol americano. Bueno, pues aquí estamos en Cien Yardas. Desde Miami, desde Miami, desde el Radio Road, desde el Cuartel General para los periodistas de la NFL. Desde este mundo absolutamente alucinante. Ahora mismo, ¿qué podemos tener a nuestro alrededor? ¿Cuatrocientos, quinientos tíos de radios trabajando y sentados ahora mismo? Pues diría que incluso más. Simultáneamente hay más aquí. Pero una auténtica locura. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea Horacio Joffre. Todo un referente en el mundo del deporte. Todo un profesional reconocidísimo en el sur de la Florida. Y del que queríamos saber cómo está viviendo esta semana previa de la Super Bowl. Qué sensaciones le da la Super Bowl. Y bueno, cómo viene la mano. A ver si nos saca un poco de luz. Si tiene favoritos. Si cree que San Francisco es más favorito que Kansas. O que Kansas es más favorito que San Francisco. Horacio Joffre, ¿qué tal estás, amigo? Bienvenido a Cien Yardas. Horacio Joffre. Hola, con yo, Antonio. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Estábamos conectándote. Que te habíamos perdido por un instante. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta Super Bowl? ¿Cómo ves las opciones? ¿Qué tal estás viviendo esta semana en Miami? Mirá, de locos. Y bueno, vos lo sabés muy bien. Ya estás trabajando aquí. Te diste cuenta cómo es esto. Ayer, por ejemplo, la conferencia de prensa de un equipo era en Aventura. Y la otra era en Downtown, más o menos. Así que volando de un lado para otro. Porque había poco tiempo para cubrir esas conferencias de prensa. Ya sabemos que mañana tenemos las prácticas. Van a ser a puerta cerrada. Pero la ciudad está viviendo una verdadera locura. Una verdadera fiesta. Porque, claro, se han intensificado los medios. Hay muchos más medios del último Super Bowl que se ha jugado aquí. Hay más temas con las redes sociales. Por eso la gran locura que hay. Me parece que Miami está viviendo una fiesta que va a ser difícil de olvidar. Porque la organización, por parte de la gente del estadio, por parte de la NFL, está siendo muy, pero muy buena. Más allá de que son bastante rigurosos en algunas cosas. Pero creo que se va a vivir una fiesta bárbara. Y si me preguntás por favoritismo, la verdad que está cerrado esto. Muy cerrado, porque por un lado, claro, por un lado tenemos la capacidad de Garópolo, su experiencia. Pero al otro lado tenemos a Patrick Mahomes, que viene con una fuerza, con un ímpetu, que creo que se puede llevar a los 49ers por encima. Por eso creo que aquí me parece que va a ser un duelo de estrategias muy, muy, pero muy cerrado. Y lo que todos estamos esperando, que tengamos un buen partido. De todas estas ruedas de prensa que has estado, de todo lo que has ido escuchando, sensaciones, algo que te haya dado alguna pista que nos sume a nosotros. Hasta aquí Keri Luis escuchándote también. Porque estamos todos como locos a ver qué hacemos con este partido. Si somos capaces de darle alguna clave de futuro a esto. Mirá, el partido, yo reitero, va a ser difícil. Lo que sí noté, mucha más predisposición por parte de la gente de Kansas, de los Chiefs, en cuanto a la prensa. Más allá de que la gente de los 49ers también nos ha tratado muy bien. Garópolo siempre fue con una sonrisa en su rostro, sin ningún problema. Vos sabés que a veces cuando se realizan este tipo de cosas, se pregunta lo mismo 10 veces, ¿no? Sin embargo, Garópolo siempre estuvo predispuesto a hacerlo. Pero me parece que por el lado de los Chiefs, yo no sé si es la manera de ser que tienen ellos, la juventud que traen con Mahomes, como te decía recién. Pero los veo más distendidos, más tranquilos, como... Me parece que si tengo que ver un favorito para el partido serían los Chiefs, me parece. Pero me gusta lo que acabas de decir. Está aquí Luis Jones tirando la cabeza para atrás porque es muy de San Francisco. San Francisco Iker ha dicho, ha dicho a ver qué pasa. Pero chicos, os estoy diciendo, lo está diciendo Horacio, quizá más simpáticos la gente de Kansas en cuanto a equipo. Sí, más diste, más relajados, más... ¿Será que...? A ver, San Francisco... Hola Horacio, por aquí. Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tenemos un poco la sensación, cada vez que estamos hablando con periodistas de diferentes medios, que hay unanimidad absoluta en que está todo muy parejo, en que está todo muy igualado y hay argumentos para cualquiera de los dos equipos. Pero es cierto que igual San Francisco, después del gran año que ha hecho, puede sentir un poco más esa sensación de obligación. Puede ser, puede ser, puede ser, porque yo creo que si tenemos que ver a un favorito, por poco al menos, mismo en la Casa de las Apuestas, se lo está dando a San Francisco. Pero, vos sabés que esto es un partido, ¿no? Es una tarde. Claro. Tuviste un mal día, una mala tarde y se te fue todo por la borda. O sea, es muy difícil. Va a ser... Me parece que el partido va a ser un partido de detalle. En que se le escape el primer detalle o lo primero malo que haga uno de los dos, ahí puede estar todo lo que celebre todo este ovillo. Estoy... Horacio, ¿qué tal? Soy Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo sinceramente, ante el planteamiento que ha hecho Iker, yo creo que San Francisco, yo creo que llega con menos presión. ¿Por qué? Porque San Francisco ha sido la revelación. Kansas nos lleva dos, tres temporadas llegando allí y esta debe ser su culminación. Para San Francisco, digamos, entre comillas, empieza un ciclo. Esto ya es un premio. Nosotros estamos aquí ya y si Shanahan es como yo creo que es, les tiene que decir a sus jugadores, oye, ya está, el premio está hecho. Nadie nos ponía aquí. Sin embargo, nosotros incluso creo que mucha gente... Aquí estamos, vamos a ganar, ¿no? Mucha gente... Bueno, aquí estamos, vamos a ganar, evidentemente. No, estoy hablando de presión, sí, sí, para suavizar presiones. Sin embargo, sí, sí, por supuesto, vamos a ganar, estamos aquí, vamos a ganar. Sí, pero para Kansas yo creo que el ciclo no es que se acabe, pero ya a inicios de temporada ya le estábamos poniendo la etiqueta. Creo que la mayoría de expertos en esto y aquí están, correcto, pero deben culminar. Pero Luis, vos estás dando una clavecita muy importante, ¿eh? O sea, decir, más allá de que quieren ganar, decir, ya el premio lo tenemos al estar en la final. Y me parece que no, no hay que conformarse con eso. Y eso me parece la diferencia entre Kansas y la gente de San Francisco. Por ese lado, si yo te reitero, si me tengo que ir con uno de los dos, me voy con Kansas. Pero no, cuidado, esto, reitero, esto va a ser de detalle, este partido va a ser de detalle. Y Horacio, te tiro otra que he preguntado a otros de los periodistas que han pasado por este micrófono. Alguien puede dar ganador a San Francisco, alguien puede dar ganador a Kansas, pero nadie ha dicho, no, estoy seguro de que va a ganar este y lo va a ganar de paliza. Lo último que esperamos es un partido con una diferencia enorme. No, yo espero lo mismo también, yo creo que va a ser igual. No va a ser, el que gane va a ganar por muy poco, va a ser muy cerrado. Sería hasta, bueno, esto es un juego, ¿no? Sabemos que es un juego, pero sería hasta ilógico que el resultado sea muy abierto. Realmente por todo lo que vimos, cómo se llega, por los jugadores que tiene cada equipo, sería, me parece, hasta desenfrenado pensar en que el resultado va a ser muy abierto o muy extenso entre uno y otro. Yo creo que esto va, reitero, esto se define por detalles y detalles muy chicos. Sí, Horacio, te hago una más. Empezabas diciendo que la atención en Miami está superando la de otras Superbos, ¿no? Más atención mediática, más ruido de… Quizá por los equipos, no sé. Sí, es justo lo que iba a preguntar. Ah, vale, perdona. El hecho de que haya llegado Kansas y San Francisco, que han sido, si no los dos mejores, dos de los mejores, que es la atención mediática de una figura como Patrick Mahomes, que llegue un equipo histórico como San Francisco, un gran ganador que lo ha sido durante casi 30 años y se ha pasado unos cuantos de sequía, es como que todo se junta para que sea la Superbola ideal, ¿no? Para atraer a todo el público posible. Mirá, creo que en muchos años no se ha dado lo que se está dando aquí en Miami, ¿no? Por lo que vos decís, porque son dos equipos muy, muy… de muchos seguidores y lo vemos en la calle, lo estamos viendo en la calle la cantidad de seguidores de uno y otro. Y además porque Miami vuelve a ser la ciudad ideal para jugar un Super Bowl, donde no hace frío, donde está todo muy lindo, donde tenés la playa, tenés el ball, tenés todo en Miami, ¿no? Entonces, de esa manera me parece que se conjuga como para hacer, calculo, uno de los mejores Super Bowl de los últimos tiempos. Igual, muchachos, vamos a la parte seria, ¿eh? Vamos a la parte seria porque hay alertas de tráfico humano. Ya la gente de las autoridades federales están ya trabajando, ya trabajando porque, les recuerdo una cosa, la Florida es un estado con la tercera tasa más alta de llamadas per cápita en relación con la trata de personas. Así que, ojo a aquellos que se les quiera, que quieran sacar las patitas por fuera del plato porque pueden tener problemas porque hay seguridad encubierta y se ha intensificado con la cantidad de agentes que han puesto aquí en todo lo que es el sur de la Florida y, por supuesto, en Miami, ¿no? Espero que no, perdona Luis, una cosita, espero que no pillen a ningún dueño de algún equipo porque sabes que por aquí alguno baja de vacaciones cuando no debe. Bueno, no voy a decir el equipo para que no me caigan palos. Dime, Luis, ¿qué le quería preguntar? No, pero se sabe, se sabe. Se sabe, se sabe. Yo quiero volver otra vez al aspecto que has comentado antes en cuanto a simpatías de equipo, ¿no? Porque creo que esta temporada hemos visto, yo vuelvo a mi libro, a un quítel con una energía y un carisma espectacular, incluso el mismo Bosa. En el último partido lo viste, es aquella jugada que está en el suelo que todo el mundo se asusta y se levanta con esa alegría, energía y todo, ¿no? San Francisco esto lo tiene, ¿no? El mismo sale, les vese cada vez que entran en banda sus jugadores de defensa, sale allí a recibirlos con una energía y unas caras de simpatía. Por eso me ha sorprendido, ¿no? Eso de que son más alegres y tal la gente. No, pero creo que está hablando de esta semana en particular, ¿eh? Esta semana en particular. Sí, no, no, no. Estoy hablando de lo que, claro, lo que estamos viendo aquí en Miami, lo que hemos visto hace ya un par de días, lo que vimos ayer precisamente, porque ayer vos sabés cómo son los medios de comunicación, ¿no? Hay gente que va y hace chistes y hace bromas o se pone a hablar con los jugadores, pero nada en los deportivos, sino por todo el lado farandulesco, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que vi, que la gente de los que fueron más accesibles o se rieron más o estuvieron más proclives a la broma, a estar como más distendidos, ¿no? En ese sentido y no tanto los muchachos de San Francisco. Y cuéntame una cosa, tú que estás también muy metido en todo tipo de deportes, ¿cómo te explicas, porque nosotros hemos tenido un pequeño debate, ¿cómo te explicas que sea tan fácil, por ejemplo, veíamos a tres jugadores, entre ellos Mahomes de Kansas City jugando a la Play en la tienda de Nike contra tres jugadores, entre ellos Bosa de San Francisco? ¿Cómo es tan fácil la relación aquí entre los jugadores, el público, los medios y tan difícil, por ejemplo, en nuestro fútbol europeo? Sí, eso es verdad, eso es verdad y creo que gran parte de que todo eso sea posible sea la gran organización de la ANP, porque como te dije hace un ratito, José Antonio, son rígidos, son estrictos, pero son esta gente que da en el clavo, que sabe lo que quieren, los jugadores que saben lo que quiere el público y lo que quiere la prensa, por eso han conjugado todo esto y se está pasando de maravilla, porque todo el mundo la pasa bárbaro, la pasa muy bien, sin ningún tipo de que te vengan a premiar o a premiar con la A, al principio, es toda una palabra, no de premio, sino de apretarte, como decimos los argentinos, o de buscarte problemas, no pasa para nada en lo absoluto, lo que hemos visto hasta ahora ha sido maravilloso, por eso reitero, tan bien que se la pasa acá, con la organización de la NFL que hasta ahora ha sido impecable. Perdona Horacio, porque es que, vamos a contarlo porque... Claro, es muy divertido, Horacio, mientras tú estás hablando, ver a los dos gansos que tengo aquí delante de mí, ahora te cuento, ya verás. Tenemos justo a nuestro lado a Jerome Bettis, que nos ha impresionado totalmente. Le digo a Iker, pero mira quién tienes al lado, y ya ha mirado y casi se me desmaye aquí mismo. Claro, es más ancho que alto, pero... Es un muro. Es exactamente el autobús, pero es que al fondo de la sala, Ponsetti no lo está viendo porque lo tiene en espaldas, se ha montado un ruelo gigantesco, porque dos boxeadores se han empezado a enfrentar verbalmente y casi llegan a las manos. Yo me estaba riendo porque de repente como cien periodistas se han juntado con cámaras y demás y ya los han separado, pero ha sido... Menos mal, porque se empieza a zurrar y me cae a mí alguna, yo en espaldas... En la Super Bowl puede pasar cualquier cosa. Y sobre todo hay... Dime, dime, Horacio, perdona. No, vos sabés que siempre hay gente que quiere sus 15 minutitos de papas. Claro, claro, claro. Claro, y lo que hemos hablado, Horacio, yo no sé, de verdad que voy a buscar para compartir con los oyentes la cantidad de periodistas acreditados, no sé si lo sabes tú, Horacio, pero esto supera a cualquier evento deportivo, ni Juegos Olímpicos ni nada. Sí, 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 yo tenía entendido que era mucha gente, que había como 400 medios, pero de ahí en más a que sea verdad, eso era lo que se manejaba, que era lo que habían pedido acreditación, porque acordate que esto es, ahora tenés, no solamente lo que es radio y televisión, sino todas las plataformas digitales que traen a su gente y que quieren acreditación y que quieren ver el partido y que quieren estar al menos en toda la cocina, ¿no? La cocina de las conferencias de prensa, lo que pueden ser las prácticas o lo que sería tratar con los jugadores en forma directa, por eso, no sé, y lo que hablábamos recién, no sé si se va a poder superar quizás este Super Bowl, no sé, tengo mi duda. La otra parte de todo lo que estás diciendo, hay que contarle a los oyentes que hay una parte de compañeros que cubren durante toda la semana el evento, pero digamos que el premio y lo difícil de conseguir, porque no te lo da la NFL, es entrar al partido, ¿no? Que eso es un segundo escalón. No, ya eso es más difícil, José Antonio, encima con los valores que se manejan, ¿no? O sea, los valores que se están manejando de reventa son, yo te diría que son planetarios. Los mayores de la historia, Horacio. Sí, no, no, por eso te digo. ¿De cuánto dinero hablamos? Porque para que los oyentes sepan, Horacio. Ayer hablábamos con la gente que vende tickets, StubHub, y nos decían que todavía quedaban entradas por 4.700 dólares hasta ayer. Esas entradas ya no existen más, ya no existen más. Ahora tenés que hablar de 7.000 para arriba para conseguir algo. Así que imaginate vos lo que va, lo que cuesta. Espera, espera un momento, que yo, tú que eres mi hermano, te estoy robando tiempo cuando no puedas armar, me dices, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Pero déjame que me ría contigo ahora. Tú y yo hemos discutido muchas veces de que nos parecía una vergüenza según los precios que se pedían para entrar a un partido de fútbol, para una final de Champions. Sí, claro, claro. Pues entonces, ¿esto qué es? Porque claro, si lo otro es una vergüenza y ni se acerca a estas cifras, esto ya... No, no, no. Por eso te digo, son planetarias, son cifras planetarias, están fuera de la Tierra. Pero la gente lo paga, ¿no? Porque si no, no estarías de precio, Horacio. José Antonio, el estadio va a estar a reventar 68.000, pero eso tiene la capacidad y va a estar a reventar. No te quepa duda de eso. Ahora es cuando volvemos a lo que decíamos antes. Una final de un Mundial de Fútbol, unos Juegos Olímpicos, en ningún momento suscitan una atención tal como para que una entrada se vaya a esos precios en realidad. Claro. No, para nada. Aparte, ustedes recuerden una cosa, que no es despectivo ni mucho menos. Estamos en Estados Unidos. Claro, claro. Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Todo lo grande. Consumo puro, esto es consumo puro y valores, claro, y valores que entran dentro de lo que es el negocio, ¿no? Son valores que son inmanejables. O sea, yo por mi parte, no sé, yo no pagaría una entrada ni 4.000, ni 5.000, ni 3.000, ni loco. Pero hay gente que sí que la va a pagar. Y hay gente que está pagando palcos en 100.000 dólares. Bueno, Horacio, ¿tú no la pagarías? Igual que no la pagaríamos nosotros porque no tenemos 5.000 dólares o 7.000 dólares para gastarnos en la entrada. Además. Ah, vale. No, pero te garantizo que hay mucha gente que culturalmente lo hace. Que en vez de como nosotros podíamos ahorrar. Hombre, porque esto es una vez en la vida. Luis, ven a tu equipo, aquí una… Claro, pero es un aspecto cultural. Claro, es como cuando uno ahorra para las vacaciones. Claro. Ahorras todo el año para el Super Bowl. Y hay mucha gente que dice eso, claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto crees que esto ha sido así? Yo creo que ha eclipsado y me parece que el eclipse este llega hasta hoy, me parece, José Antonio. Lo hemos visto en una verdadera tragedia, ¿no? Más allá de todo, el pesar. Pero no solo el pesar, sino el pesar hasta del ciudadano común, del hombre que, no sé, vio una vez solo a Kobe Bryant jugando un partido de baloncesto. O sea, el pesar se sintió, se sintió hasta en el tipo de a pie. Sí, pero creo que todo esto, lo de Kobe Bryant, ya cuando se empiezan a dar causas que pudieron haber sido las del accidente, puede llegar a eclipsar un poco hasta hoy. Yo creo que ya hasta hoy, ya eso me parece que se termina. Mira, Horacio, esto está pasando ahora mismo en directo, ya que te tengo, lo voy a comentar. La NFL acaba de comunicar ahora mismo a través de Roger Godel, que ha confirmado que van a hacer un tributo a Kobe Bryant y a Chris Doleman. Bueno, pues van a hacer durante la Super Bowl en Miami, que esto yo creo que no ha pasado en la historia, ¿no? Pero se le va a hacer algo especial. Lo que pasa es que es Kobe Bryant, recordemos. No, no, absolutamente. Uno de los mayores atletas de la historia, y aquí para los Estados Unidos era ídolo total, no solamente para la gente de los Lakers, sino para la gente de cualquier equipo. Kobe Bryant era un ídolo insuperable, te diría, y bueno, la pared, por supuesto, es irreparable la de él, la de su hija, la de las demás personas que iban en helicóptero. Pero me parece bien, acá en general, en todos lados, en lo que se refiere a Miami, cualquier espectáculo deportivo, tuvo el homenaje para Kobe Bryant. Es más, hasta en el FanFest que arranca mañana en Wingwood, que va desde mañana hasta el domingo, va a haber también muchos homenajes. Y vos fíjate que es un FanFest, pero sin embargo se lo va a recordar a Kobe Bryant por lo que fue. Es espectacular. Bueno, querido amigo, no nos ha aclarado por quién hemos de apostar, pero nos has dado un montón de información y te lo agradecemos muchísimo. ¿Hay algún evento que no nos tengamos que perder hoy o mañana? ¿Nos recomiendas alguna rueda de prensa, alguna cosa que no podemos pasar en alto o vamos bien? No, yo les diría, si pueden, traten, traten, aunque va a ser a puertas cerradas, me han dicho que la prensa podría haber prácticas. Va a ser a puertas cerradas para el público, ¿no? Pues mira, mañana nos comprometemos con nuestros oyentes porque hemos de pedir permiso esta noche a la NFL a ver qué tal, pero mañana nos comprometemos de acercarnos hasta el estadio, a ver si podemos... No nos vas a tener que convencer de eso, ¿eh? Me han dicho que sí, que posiblemente parte de la prensa pueda llegar a ver las prácticas, no toda la práctica, pero sí quizás los primeros 15 o 20 minutos donde no vemos absolutamente nada de jugadas preparadas y mucho menos, simplemente lo que es el trabajo precompetitivo. Pero me han dicho que sí, que mañana dejarían entrar a la prensa. Bueno, te digo una cosa, lo que no nos dejan es filmar absolutamente nada, según la luz de la NFL, por motivos de seguridad, pero ahí hay mucho más detrás, obviamente no quieren que enseñemos nada, claro. Sí, exactamente, pero eso olvídalo porque corres el riesgo hasta que te quiten credencial o algo preventivo. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Querido Horacio Joffre, es un lujazo tenerte un rato con nosotros, gracias por tu tiempo. Gracias y a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Gracias, Horacio. Te mando un abrazo enorme. ¿Que tendrás garra deportiva este fin de semana a tope o qué? No, tengo garra deportiva de lunes a viernes ahora, de 12 a 1. Ah, o sea que el fin de semana estás libre. El fin de semana vamos a estar colaborando telefónicamente con todo lo que es, porque hay un programa especial en la emisora, con todo lo que tiene que ver con el Super Bowl, así que vamos a estar colaborando. ¿Cómo sois las estrellas, eh? ¿Cómo vais subiendo de categoría? O sea, ya de lunes a viernes, madre mía, se acabó el fin de semana. Gracias, muchachos. Gracias a ti, un abrazo enorme, gracias. Dejamos a Horacio Joffre y nosotros seguimos con más historias en Cien Yardas. Escucha a Cien Yardas y anota un texto. Buenas tardes, Yardas. Pues, bueno, saludaros desde aquí, desde España. Y, bueno, deciros que aunque yo tengo la preferencia de que gane San Francisco, porque la verdad es que ha hecho una temporada fantástica y tiene un equipazo, creo que va a ganar contra pronóstico, aunque están las apuestas muy ajustadas, Kansas, porque tiene una propiedad, tiene una facultad que no tienen los 49ers, y es que tienen a un cuarto de van magistral que soluciona problemas. Y esto Garópolo no lo va a poder hacer y, sin embargo, Mahomes sí. Con lo cual yo creo que la final va a ser fantástica y ganará Kansas. Un abrazo a todos. Hola, buenas. Lo primero, felicitar al bueno de Luis y mandar un abrazo de parte de todo el grupo de los Niners. Y ahí va la cuestión. ¿Creéis que esta defensa de San Francisco puede llegar al nivel o dominar como lo hiciera la del 2013-2014 con los Patrick Willis, Pomba y compañía? ¿Qué tal, Yardas? ¿Cómo estamos? Madre mía, vaya envidia dais allí por Miami. Pues nada, ya con ganas de Super Bowl y a ver qué nos depara el partido. Yo creo que estará muy igualado. La clave para San Francisco será contener al monstruo Mahomes. Y nada, yo espero un partido muy disfrutón y que se decida por detalles. Y nada, espero que ganen los Niners, espero que ganen por Luis, entre otras cosas. Y nada, la verdad que un duelo muy interesante también de banquillos. Y nada, que ganen mejor. Un saludo desde Barcelona y pasarlo bien. Hola a todos, Yarders. Un saludito aquí desde Murcia. Yo sobre todo quiero hacer un llamamiento a que se manifieste el señor Javi Gómez, que nos tiene a todos sin vivir desde el domingo, que no sabemos si ha sobrevivido a la bronca o no. Ale, pasarlo bien y disfrutad mucho sobre todo. Un saludo. Escucha 100 Yardas y anota un touchdown. Bueno, vamos por partes. Javi Gómez en tres horas estará aquí con nosotros porque está por aterrizar, así que mañana ya le escucharéis. Bueno, vamos a intentar esta noche a través del canal de YouTube, que lo queríamos hacer ayer, pero ayer le pillamos justo yéndose a dormir porque ya estaba en la cama y para volar. Así que hoy esta noche vamos a intentarlo con Javi y tenerle en el canal de YouTube. Y luego mañana ya le tenemos aquí, Iker. Un poquito de cuatro jinetes apetece, que tenemos ganas. Que estén tranquilos, sí, porque Javi ya viene. Sobrevivió la bronca. Sobrevivió la bronca. Pero por otro lado, fíjate, que gane quien sea. Me da igual. No juega ninguno de mis equipos, que gane. Pero decía uno de los amigos que nos ha dejado mensaje que espera un partido disfrutón. Es lo único que pido. Un buen partido. Pero lo va a ser. Es que está escrito. Aunque no nos lo parezca, va a ser tan locura todo. Y la otra parte, que es así que lo cuento por experiencia y no sé si os pasa a vosotros, queridos oyentes, cuando veis los partidos, que pasa volando. O sea, que se acaba el partido y dices, ya se ha acabado. Pero si son cuatro horas. Pues se pasa volando. Y nosotros tenemos, no cuatro horas, nosotros estamos prácticamente doce horas porque tenemos que llegar tempranísimo por temas de seguridad al estadio. Y nos pasamos el día en el estadio. Así que se nos va a pasar volando. Pero bueno, seguimos recordando simplemente que tenéis la oportunidad de seguir dando vuestra opinión, de compartir con nosotros a través del número de WhatsApp. Dejarnos ahí vuestros mensajes. 636-02-3099. 636-02-3099. Ahí estamos. Ese es el número de WhatsApp. Nos lo dejáis y mañana os podréis escuchar aquí. Un par de cosas ya para ir terminando y para dejar este podcast cerrado. Hay una serie de eventos esta tarde. Hoy por la noche estaremos un ratito en el Larguero porque vamos a estar ahí con Manu Carreño en Yanquilandia. Claro que sí. No sé qué les vais a contar. ¿Qué les vais a contar esta noche a los oyentes del Larguero? Alguna anécdota y detalle del viaje ya tendremos, ¿no? Y alguna cosita de lo que está pasando por aquí por Miami. Yo creo que cosas interesantes vamos a contar. La segunda. Yo no quería compartir esto con los oyentes, pero creo que lo tengo que hacer. Hemos visto hoy a Luis Jones perjudicado después del entrenamiento de ayer, ¿no, Iker? Yo no lo he visto tan en forma como pensábamos tú y yo. Por un lado, ayer Luis lo dio todo. Pero dio demasiado, yo creo. Hay documentos gráficos que lo atestiguan. Luis entrenó como un titán, como lo que es, pero creo que necesita un poquito de gasolina, ¿eh? Sí. Y mañana vuelve a estar a tope. Gasolina, pero no me fastidíéis que os tumbo a los dos con la manita a la espalda, ¿eh? Primero los tienes que coger corriendo. Que hoy todos los cogen. Con la manita a la espalda. La otra. Y terminamos con esto. Vaya, vaya. No sé si para los dos, de verdad, pero bueno, Jones, no sé si para los dos. Ayer fue la primera vez que veíais un partido de la NBA en directo. Sí. La verdad que sí. Después de miles de partidos, puedo decir miles, ¿eh? De partidos vistos en televisión. Fue espectacular. Ayudó que teníamos unas localidades muy buenas. Un abrazo enorme a la gente de los Kiti y de la NBA por lo que nos cuidan y los quieren. El Tito Ponseti tiene muy buenos contactos y nos sentó muy bien. Qué cara tan dura. Y fue espectacular. Algunos de los… Bueno, a mí me impresionó la velocidad de Kemba Walker y la clase de Jalen Brown. Jalen Brown hizo un partidazo. Un partidazo. Brutal. Fue algo muy especial. Una experiencia muy buena. Bueno, hay que decir que Iker se compró una camiseta. ¿De quién y por qué? Porque ayer tú y yo tuvimos una discusión en pleno momento de… Pero píllate la de Butler. No. Me compré la camiseta de Tyler Hero, el escolta rookie estrella de los hits. Bueno, primero… Pero la azul. La azul. La versión Florida Vice, que es como la de Miami Vice, que para mí es la camiseta más bonita de la NBA. A mí también. Y me he comprado la de Hero porque me parece que ha sido la revelación. No esperaba que fuera tan buena la NBA cuando le vi en Duke. No me parecía para tanto. Y en cambio me ha… Sobre todo porque a mí me da la sensación que Duke no ha jugado al nivel que está jugando aquí. En Kentucky, perdón. En Kentucky, perdón. En Kentucky. No ha jugado al nivel que aquí le hemos visto. No, no. Y la verdad es que ha sido su impacto en la NBA. Es uno de los jugadores más populares de los hits. Y yo lo tenía muy claro. Jimmy Butler es la estrella. Te puedes coger Goran Dragic, que es muy bueno también. Yo quería una camiseta que con los años y este giro, yo le veo una gran carrera por delante. Y para ti, Luis, ¿qué tal la sensación? Porque también era tu primer partido en NBA. Sí, sí, sí. Mi primer partido en directo en NBA. Yo también soy seguidor, no tanto como Iker, ¿vale? Pero también la NBA desde toda vida la he seguido. Soy de los Lakers, ya desde mis épocas. Karim Malduk-Jabbar, toda esta gente. Tú todo California. Magic. Quiero decirte, sí. Eres un clásico. Eres el típico tío vintage. Absolutamente. Pero ayer tuve la observación de ver ese espectáculo en directo allí y, bueno, pues me quedé totalmente flasheado. Luis, eres todo un clásico. Tú eres un tipo de los ochentas. Absolutamente. De los Niners y de los Lakers. Absolutamente. Fíjate. Por eso ayer pasaron dos cosas. Una, he de decirlo también, se pusieron moraos, hamburguesas, patatas, perrito, que el perrito, por cierto, era infame. Era el día. Era infame el perrito. Era el día. Cookies. Cookies, de verdad. Cookies y M&M's. Lo hicieron todo. Era como llevar a dos niños al cine. Lo que se llama el cheat day. El cheat day. Y no se andan con chiquitas, ¿eh? La policía. Vieron cinco o seis unidades y le dijeron, levántate, que nos vamos. Que los policías solo eran tres veces que… Nada. Yo, desde luego, no les hubiera discutido nada a esos policías. Muy bien. Pues, bueno, atentos esta noche al larguero, si os apetece. Atentos, lógicamente, a nuestro canal de WhatsApp, que ahí estaremos. Atentos al canal de YouTube, a ver si esta noche regresan los cuatro jinetes. Ya será de madrugada, así que vosotros seguramente nos veréis mañana, porque nosotros grabaremos por la tarde cuando esté con nosotros Javi. Y simplemente agradeceros. Aquí estamos, en este segundo programa especial de este camino a la Super Bowl en directo desde Miami, en la edición número 54. Señores, ¿alguna cosa más o lo dejamos aquí por hoy? Que seguimos disfrutando y que mañana volvemos a contar muchísimas más cosas. Atesorando información que por aquí parece que se está moviendo mucha y bueno, para poder atrasmarme. Reconocerme algo, reconocerme algo. Os ha fastidiado estar en directo cuando ha pasado Jérôme Betis. Hombre, claro. Porque queréis hacer una foto con Jérôme Betis. Lo teníamos a un centímetro. Claro. Lo repito, no he visto una espalda así en mi vida. Pero, coño, si era más grande que la mesa donde estábamos haciendo el programa. Era tremendo. Qué brazos, qué espalda Jérôme Betis. Sí, sí, sí. Hasta aquí llegamos con este 100 yardas. Mañana más. Atentos, como siempre, a nuestros canales de redes sociales. Gracias por seguir ahí y animaros si os apetece dejar vuestros mensajes en WhatsApp que os seguiréis escuchando durante toda la semana. Gracias a Óscar en la parte técnica que nos aguanta, nos sufre, nos cuida y nos mima. Más de la cuenta. Un grande, Óscar, un grande. Y seguimos sin tener muy claro si realmente es nacido en Jailía, cubano él o si su origen es colombiano, aunque parece que es colombiano. Hasta aquí. Volvemos en un ratito, como siempre, con 100 yardas. En cada uno, la vida o el fútbol. Vive la emoción del fútbol americano en la SER. 100 yardas, tu podcast de fútbol americano. El margen de error es un pequeño. Sigue con nosotros todo lo que pasa en la NFL. Apuesta en nuestra quiniela. Entérate de todas las novedades. Las pulgadas que necesitamos. Disfruta de una nueva entrega cada miércoles desde las 6 de la tarde, 5 en Canarias. Están a nuestro alrededor. Entra en la aplicación de la cadena SER en iVox o en iTunes. Descarga de 100 yardas. Lo que va a marcar la diferencia entre vivir o morir. Y anota un tacho. ¡Suscríbete!